¡Aquí eres el ganador de la tarde! ¡En esta tarde de brujas! ¡En el show de Lagrimita y Costel! ¡Y queremos escuchar al autor de la china, Javier Rosas, que llega por primera vez aquí al show de Lagrimita y Costel! ¡Bravo! ¡Costel, Tris! Hoy tenemos... Aparte de que ya le dimos un regalito, Costel... ¿Porque todos ellos son ganadores? ¡Claro! ¡Tenemos 500 dólares! Bueno, obviamente son para ellas, pero... Se los vamos a dar su mamita para que se los administren... Ya si le quieren comprar puros dulces Reques Jalón, pues ya... Ahí será su mamita. Que se les amuele sus muelas. Y que le dé una indigestión estomacal. Gracias por tus deseos. Y el público decidirá... Decidirá para quién es esta indigestión estomacal. Así que aplausos para Yasmín. Aplausos para Cristal. A ver, aplausos para Emilio, Emilito. Aplausos para Angelito. ¡Legaladores, Angelito! ¡Legaladores! 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 Señora, pase, por favor, con su hijazo, denle un abrazo. ¡Andrea, mía! Y ponga se aladito porque ganó el primer lugar, señora. ¿Cómo se siente? No vaya a chillar, señora. Es que me conmueve porque es un niño solamente de 7 años. No, señora. Yo sé que tiene muchas ganas y estoy muy agradecida. Entonces, tiene media hora más para hablar, ¿no? Pues es 500 dólares que usted lo va a administrar para su hijo. ¡Angelito! ¡Andrea, congratulations for you, my friend! Y el aplauso fuerte para Angelito. ¡Very well, very well, papas fritas con Betabel! Tenemos invitado a cantar.